Hola Patronartistas, hoy quiero enseñaros a hacer otro punto de tunecino, este es un punto que se repite a lo largo de todas las técnicas de tejer, es el punto canasta, podéis hacerlo con un número de puntos que queráis, es una repetición, el punto canasta consta de tres puntos del derecho, tres puntos del revés, o cuatro puntos del derecho, cuatro puntos del revés, o cinco puntos del derecho y cinco puntos del revés, o sea, tenéis que hacer una combinación de puntos de derecho con una combinación igual de puntos del revés, con lo que a la hora de montar la cadeneta tenéis que hacer un múltiplo de ese número que estáis utilizando para la combinación, por ejemplo, si vais a hacer cuatro del derecho y cuatro del revés, pues tendréis que hacer un múltiplo de cuatro, si vais a hacer tres del derecho y tres del revés, múltiplo de tres a la hora de montar la cadeneta, entonces vamos a empezar por eso, en mi caso voy a hacer un múltiplo de 4 que es el que más bonito queda, con lo que vamos allá, vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, perdón, 2, 3, 4, veis, vamos yendo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 1 más, 1, 2, 3, 4, voy a ver qué tal si podéis ver la cadena, no lo voy a hacer más grande porque si no, no vais a poder ver cómo queda en el vídeo, vale, ahora lo que tenemos que seguir haciendo es lo que hacemos siempre en tunecino, vamos a sacar los puntos, en tunecino casi siempre la primera vuelta es de punto tunecino básico, no siempre pero en la gran mayoría de puntos y en este caso no es diferente, seguimos, al elegir múltiplo de 4 va a quedar un poquito largo el vídeo pero es que si no, no ibas a apreciar cómo queda exactamente el punto, vamos allá y el último punto, ahí tenemos, vale, ya tenemos nuestro múltiplo de 4, ahí lo veis, 4, 4, 4 y 4, ahora vamos a hacer como hemos dicho, como si fuera punto tunecino básico, con lo que tomamos hebra y sacamos el primer punto, tomamos hebra y ahora vamos de 2 en 2 hasta el final, 2, 2, para hacer este punto tened en cuenta que tenéis que saber hacer el punto derecho y el punto revés de tunecino, si no sabéis, en este mismo canal, en el apartado de tunecino, tenéis explicado cómo hacer los dos puntos, vale, y si no, en www.patronarte.com.br tutoriales también podéis encontrarlo, vamos hasta el final, ahí, ahí lo tenemos, ahí, vale, como siempre, este primer punto nos olvidamos de que existe, vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser 3 derechos, en este caso 3, porque vamos a contar este primero como si fuera un punto, vale, ahora cambiamos hacia delante la hebra, porque vamos a hacer un revés, 3, ahí, 1, hacemos 4 reveses, 2, 3, ahí tenemos el último, y 4, vale, veis, derechos y reveses, lo dicho, si no sabéis hacerlos, lo mejor es que veáis el vídeo, este ya es un punto más avanzado, y se supone que ya tenéis que saber hacer el derecho y el revés, si no sabéis hacerlos, a ver el vídeo, que está explicado mucho más despacio y mucho más para usuarios principiantes, entonces, vale, entonces ahora iríamos de nuevo y haríamos otros 4 del derecho, 1, 2, 3 y 4, y ahora ya los últimos los haríamos del revés, pasamos hebra para adelante, 1, 2, 3 y el último punto lo hacemos como siempre, lo único que ponemos la hebra por delante y cogemos las dos, como siempre las dos hebras que tenemos ahí, vale, ya veis, ahí tenemos las hebras y ahora ya cogemos el punto, vale, y así nos queda como si fuera del revés, ahí lo tenemos, ahora la vuelta la hacemos como siempre, cogemos uno y sacamos uno, y ahora vamos de dos en dos, 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 hasta el final, y ahora donde había puntos del derecho seguimos haciendo puntos del derecho, y donde había del revés seguimos haciendo del revés, vamos a hacer esto durante 4 vueltas, para que nos quede un 4x4, vale, ahí, esta otra la voy a hacer con vosotros, por lo menos la mitad, y el resto ya de vueltas las hacemos fuera de cámara, las 4 primeros eran del derecho, con lo que un 2, 3 y 4, ahí las tenemos, las 4 siguientes del revés, con lo que del revés, 1, 2, 3, ahí lo veis, veis como ya se va viendo, que son diferentes, 3 y 4, vale, ahí tenemos, esto es del derecho, vale, y tenéis que hacer esto, hasta que tengáis 4 vueltas, vale, 3 y 4, 4, o sea, es terminar esta vuelta, y otras dos más, así, sigo yo fuera de cámara, vale, para que lo veréis, como queda ya hecho, y os digo como continuamos, porque después tenemos que cambiar, y donde había un derecho, vamos a hacer revés, y donde había revés, derecho, y así veremos como queda exactamente este punto canasta, voy a terminar ya esta vuelta, para que veáis como se hace completa, y ya tenéis que hacer otras dos exactamente iguales, que estas dos que hemos hecho ahora, vale, aquí introducimos, quiero que lo podáis ver, por las dos, vale, son las dos hebras, las que se cogen, y ahí, así, ahí, vale, ya lo tenemos, otras dos vueltas iguales, y vuelvo en un segundo, para explicaros como, bueno, como veis, ya vamos teniendo, la formita del punto canasta, ya vemos aquí, como se van cambiando, sí que quería deciros, que ahora vais a ver el motivo de por qué, hay quien, en lugar de montar un número múltiplo, del número de puntos que vamos a hacer, monta ese número de puntos, o sea, múltiplo de 4, y luego añade 2, ¿para qué?, para en las dos esquinas, para que no nos quede, normalmente tiende, a quedarnos un poquito más grande, el punto revés del final, o aquí, se nos queda siempre punto revés, no tenemos manera de hacer, o sea, si nos queda siempre punto derecho, no tenemos manera de hacer ese punto revés, hay quien le añade ese puntito para el borde, yo he decidido no hacerlo aquí, porque así es mucho más sencillo que lo entendáis, pero podéis hacerlo perfectamente, lo único que haríais es hacer ese punto normal, como lo hacemos siempre en el punto básico, ¿vale?, y hacer el dibujo en el medio, dejándole una especie de borde, a mí me gusta más como queda así, depende de para qué lo vaya a hacer también, ¿eh?, depende de, por ejemplo, si voy a hacer un jersey, igual sí que le dejo ese puntito de orillo, para poder utilizarlo para coser, y que se vea luego el punto entero, todo depende de para qué lo vaya a utilizar, entonces podéis hacerlo de la manera que queráis, bueno, ahora que ya estamos aquí, hemos terminado de hacer nuestros puntos derechos, hemos hecho las cuatro filas, ahora vamos a pasar a hacer aquí punto revés, el primer punto ya lo tenemos hecho, y ahora aquí hacemos el revés, 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 y revés, y ahora en los siguientes cuatro vamos a hacer derechos, derecho, 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 y derecho, ¿vale?, en los siguientes cuatro hacemos revés, 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 que me paso, revés, y otro revés, ¿vale?, y ya los cuatro últimos hacemos derechos, uno, dos, tres, y aquí vamos a utilizar las dos hebras, como siempre, del final, introducimos, se nos quedan ahí las dos hebras, y ahí, ¿vale?, y como veis, ya se empieza a ver aquí, que cambiamos las tornas, la vuelta la hacemos como siempre, tomamos hebra, y sacamos el primero, hebra, y de dos en dos hasta el final, dos, ahí, siguientes tres vueltas vamos a hacerlas exactamente iguales que estas, donde hay un derecho hacemos un derecho, y donde hay un revés hacemos un revés, ¿vale?, una vez que ya hemos hecho el cambio en la primera vuelta, entonces, volvemos a empezar con reverses aquí, es lo que os decía, aquí se nota que hay más un derecho que un revés en el primer punto, entonces, por eso, quien, en lugar de montar el número de puntos justo múltiplo, monta uno más, pero bueno, eso ya, como vosotros queráis, dependiendo de cómo vaya a quedar el tejido final, ¿vale?, si se va a quedar la muestra, yo, por ejemplo, si esto fuera una manta, sí que le haría ese bordecito, para que quede más igualado, aquí hacemos estos tres, del revés, ahora derechos, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, los veis ahí, y veis cómo va quedando el cambio, lo veis, ¿verdad?, voy a hacer yo ya, por mi cuenta, unas cuantas vueltas, para enseñaros el resultado final, cómo queda, un buen cacho de este punto, ¿vale?, y que podáis decidir si es un punto que os gusta, o no os gusta, vamos a hacer esta última, cuatro puntos, juntos, y ahora ya nos quedamos cada uno, por nuestro lado, los dos puntos del final, y de derecho, ahí, veis ahora cómo va quedando el cambio, ¿verdad?, queda súper bonito este punto, a mí me encanta, nada, voy a terminar de hacer unas cuantas vueltas por mi cuenta, para que podáis ver cómo es el resultado final, nos vemos en un segundito, bueno, ya veis nuestro punto canasta, cómo va quedando, queda súper bonito, como veis son cuatro puntos de cada, y cuatro vueltas de cada, podéis hacerlo con la combinación que queráis, normalmente, para indicar en un patrón, un punto de esto, se pone un punto canasta, cuatro por cuatro, tres por tres, o puede ser cuatro por tres, y hacer solamente tres de largo y cuatro de ancho, o tres por cuatro, eso ya vosotros veréis cómo queréis combinarlo, yo lo he hecho de cuatro por cuatro, porque me parece que es la combinación que más bonita queda, pero todas quedan bien, así que solamente es que probéis y veis cuál es la que más os gusta a vosotros, ya veis que tampoco se aprecia demasiado lo que os decía del borde, o sea, prácticamente no se nota, por eso yo no me molestan echar un punto más, porque casi se nota más, cuando pones esos dos puntitos de orillo, que cuando lo dejas así, espero que os haya gustado, ya sabéis, en www.patronarte.com barra tutoriales, tenéis un montón de tutoriales, sobre tejido, sobre bordado, sobre un montón de labores, y en www.patronarte.com podréis adquirir todos los materiales, si queréis estar informados de todos los nuevos puntos que pongo cada semana, que cada semana son dos vídeos, podéis suscribiros y así os llegará un email con el nuevo vídeo y podréis ver si es un vídeo que os interesa o no, ya sabéis, seguid mi lema, crea y disfruta, nos vemos pronto.